¿Qué sabes amar? Un poquito más de respeto, fe, abuelita. ¿Sabes lo que es esto, Joel? Sí, es un cuaderno viejo. Es mi diario. ¿Y sabes qué es un diario? Yo te voy a explicar. Siéntate, papito. Siéntate, siéntate. Un diario es un cuaderno donde escribimos las cosas íntimas y privadas y no queremos que nadie lea tus asuntos íntimos y privados. ¿Me dejo entender hasta ahí? No me creas, burro, Pe. Ya sabía. Pues pareces, burro. ¿Cómo se te ocurre leer el diario de Romina y decírselo así, sin un ápice de delicadeza? Tanto escándalo hace por esa tontería, ¿no? ¿Tontería? Romina está a punto de irse de esta casa. ¿Y solo por eso? No minimices las cosas, por favor. Ella está furiosa. Está indignada. Avergonzada porque encima leíste que ella era tu fan. Es verdad. Yo era su estrella favorita. Era la estrella que más brillaba en su firmamento. Era mi fan, Pe, como dices. Cantaba mis canciones. La bailaba. Pero mi personalidad hizo que... Que matara a ese personaje que ya tanto querían. Y no vas a hacer nada. No. Me dejó de seguir. Pal, tape. Hasta le he hecho una canción. He hecho varias cosas. Ya hay nada. Nada que ver. Me he vuelto a dejar de seguir. Era mi fan con 800. ¿Puedes creer? ¿Y has probado pedirle perdón? Ya, lo he hecho, he hecho esta, ya. No, Joel. Tú tienes que llegar a su corazón y lograr su perdón. Cuá, 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 cuá. Cuá, cuá. 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 Admiración. La triple ahí. ¿Omano, qué haces? Ah, Marito. Acá llenando mi diario. ¿Tú qué? O no seas payaso, eh. No, fui. Me estoy en serio. Mira, cheque, cheque. ¿Qué tal? Querido diario, hoy me desperté. Hice mis necesidades. Bañé mi hermoso cuerpo. Desayuné. Fui al taller RLC. Cuá, cuá, cuá. ¿Qué tal? ¿Para qué haces eso? Ah, no sé, me lo parece importante. Más bien, acá voy a hacer unos corazoncitos. Unos corazoncitos acá para terminar esta hoja. En esta de acá puedo pegar una entrada del cine. Claro, a veces es importante, sí. Acá unos envolturas de chocolate, de caramelo, unas cositas así. Bueno, mano, mano, mano. ¿Qué? La firma, me estás asustando. Ah, no, no, tranquilo, mano. Todo bajo control. Venga, ayúdame, Pe. Tú escriba aquí. Que yo te ayude, ¿qué? ¿A escribir? Sí, quiero que esto se vea así como que es medio viejo, ¿me entiendes? Escribe acá, o acá. Pero no sé qué escribir, Pe. No sé, cualquier cosa. Algo que se te ocurra. Algo, no sé, algo cotidiano, ¿me entiendes? Algo como que se me acabó el desodorante, puede ser, ¿no? O sea, que sea. Oiga, pum. Hoy me levanté con el hocico apestoso. Ya, hermano. Esa es la verdad. Ya, está bien, hermano. Claro, claro. Ok, ya. Pero, hermano, explícame una cosa. ¿Para qué estás haciendo esto, por favor? Es para que Romina lo lea y me perdone, Pe, mano. ¿Romina? Sí. Bueno, no te entiendo. Me había dicho que no te caía bien, que era un antipático, una sabelotodo. Háblame. Decídete. Romina era mi fan enamorada. Y un artista que se respeta sabe que los fans te llevan hasta la cima o te hunden en el olvido, ¿me entiendes? Así que si tú eres artista y no te gustan los fans, mejor le dedica a otras cosas, ¿me entiendes? La forma y se lo juro. Bueno, hermano, la firme, hermano, no te entiendo mucho, pero igual te va a ayudar. La va a ayudar, no, pero me pongo. Pero un ratito nomás, porque mañana me tengo que levantar temprano. No, cualquier cosa, pero... Lo pones, entonces, hermano, ¿estás seguro que quieres que ponga que te huele el hocico? ¿Qué quieres que ponga? Piensa bien, Pe. Piensa que soy yo. Sí, claro, Pe. ¿Qué quieres que ponga? No, mejor es que me baño tres veces al día. Ya, a ver. Ay, se me sale el bebé. ¡Juel, apúrate, por favor! ¿Qué tanto te demoras? Se está despilando el bigote, seguro. ¡Juel, apúrate, por favor! Voy a llegar tarde al instituto. Me dijiste que hoy llegabas tarde, ¿no, Yulisita? Sí, sí, voy a llegar un poquito tarde. ¿Y por qué, ah? Porque tengo que estudiar. Pero, Yuli, eso dijiste la vez pasada. Ya suena al cuento, ya. Ya, ya, familia, familia, no la pastilla en sí se está poniendo roja. ¿Por qué será? ¡Uy, ya está! ¡Ya está! ¡No te demoras, Romino! ¡Sí, apúrate! ¡No más! Oye, ¿qué te colas, ah? Oye, ¿qué te colas? No me tengo que ver. Ya, tranquilo, tranquilo. Ya. Ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Quién es esto? Diario personal de Joel González. ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver. Querido diario, hoy le hice daño a Romina. El diario estaba en el piso y lo leí. Decía cosas bonitas de mí, pero también que al conocerme personalmente se había decepcionado. Chaque paltaón. Sentí una vaina bien fea, me piqué y reaccioné mal. Debe ser que soy inmaduro, como dice mi tía Tere. Y ahora no sé qué hacer para que la Romina me perdone. Le parezco un ser horrible. Perdóname y vuelve a hacer. mi fan. Perdóname. Y vuelve a ser mi fan. Perdóname. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue, Gaparin? ¿Qué pasó? Tu tía Tere que no me ha dejado dormir toda la noche. ¡Gaparin! No seas así, Pesoy. Por favor, un caballero no se expresa de esa manera. No, no, no. Lo digo porque no paraba de roncar hoy. Ah, bueno, eso también es brava. Sí, sí, sí. Buenas. Me voy a cambiar. Romina. No, no, Romina, espérate. Sí, Joel. Un momento. Romina, yo... Yo quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por leer tu diario. Es que fue sin querer. ¿Sin querer? ¿Qué? ¿Nunca te ha pasado? ¿Qué te ganó la curiosidad? Fue sin querer. Lo vi. Lo leí. Sí, sí me ha pasado. Bueno, está bien. Te perdono. Gracias. Bueno, me voy a cambiar. Espera un ratito. ¿Qué? ¿Qué es eso? Esto es para ti. Ábrelo. ¿Para mí? Sí, ábrelo. ¿Por qué? Gracias. Ajá. Gracias. Sí, ahora le perteneces a la leyenda. A taller, a la leyenda. Sí, lo entendí. Sí. Bueno, me voy a cambiar. Gracias. ¿Qué fue eso? Ah, un detalle. Un detalle para recuperar a mi fan. Uy, no. ¿Qué fue? No puede ser. ¿Ah? Tu tía Tere. Me está esperando para almorzar. Uy, te compadezco. Escúchame, le voy a meter una excusa, pero no me vayas a echar. Depende de lo que vayas a decir. Que voy a quedarme acá trabajando hasta tarde, ¿sí? Y que Romina me va a apoyar. ¿Que yo qué? ¿Ah? ¿Qué tal me queda? Te quedó lindo, ¿no, Joel? Sí. Sí, sí, ¿te queda bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Gracias por ver el video.